Bienvenidos, comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Yo soy Mikel Anzola y este es el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Un nuevo escándalo sacude a la FIFA, uno más. Continúa la novela de Neymar y también les hablaré del Miss Earth Venezuela, porque estas chicas también tienen un pasado deportivo. Ya les cuento cómo estas Misses están relacionadas con el deporte. Pero antes, les dejo un adelanto en este sumario. Hoy en Paparazzi del Deporte, un nuevo escándalo para el historial de la FIFA. Y hablaremos de las reinas de la tierra que tienen un pasado en el deporte. Y Deina Castellanos podría coronarse como la mejor. Para empezar, les invito a que nos encontremos en redes sociales. Recuerden que en Twitter, arroba soy el paparazzi. Y en Instagram, arroba Mikel Anzola. Allí la interacción es permanente, en especial a lo largo de esta media hora de actualidad extradeportiva. Y ya comenzamos con la primera de las informaciones que tenemos preparadas para el día de hoy. Y se trata de un nuevo escándalo que involucra a la FIFA. Pero esta vez no tiene que ver con las finanzas del organismo ni con la directiva específicamente, sino con los jugadores, pues tembló el mundo del fútbol cuando un grupo de hackers ruso filtró documentos que señalan que el ente rector del fútbol mundial ocultó el dopaje de varios jugadores en el Mundial de Sudáfrica 2010. De acuerdo con el periódico británico The Sun, el grupo de hackers denominado Fancy Bears, tuvo acceso a documentos de la FIFA y reveló nombres de los futbolistas que utilizaron sustancias prohibidas. La FIFA condenó de manera firme la publicación de la información obtenida ilegalmente, sobre todo de los datos personales y médicos de los deportistas. La declaración destaca que las filtraciones de este tipo violan el derecho de los deportistas a la privacidad y amenazan la lucha antidopaje. El grupo ruso publicó una lista de 25 jugadores que habrían utilizado sustancias prohibidas con el aval de la FIFA. En cada caso, los piratas informáticos revelaron la droga prohibida que habrían consumido. La selección argentina encabeza la lista con cinco involucrados por betametasona, que es un esteroide utilizado como antiinflamatorio. Durante esa Copa del Mundo, el DT fue Diego Armando Maradona. Y no es la primera vez que Fancy Bears se involucra en el deporte. Este sitio se dio a conocer tras revelar que la gimnasta estadounidense Simone Valls, medalla de oro en Río 2016, usó sustancias prohibidas durante las competiciones con el visto bueno de la Agencia Mundial Antidopaje. Ese escándalo de dopaje salpicó también a otros deportistas estadounidenses. Fue en agosto de 2016, el año pasado, cuando esta organización rusa hackeó a la Agencia Mundial Antidopaje. Y en febrero de este año, en 2017, se repitió la historia, pero con la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. En esta nueva aparición, Fancy Bears emitió un comunicado al revelar los positivos en los que acusa a la FIFA y a la Agencia Mundial Antidoping de haber ocultado esa información, esos positivos. Esto pica y se extiende, pero no solo en el deporte rey o en el fútbol soccer, como le llaman los estadounidenses, hay problemas con el dopaje, ya que es noticia el fútbol americano, por el caso del consumo de una sustancia prohibida por parte de un futbolista. Este es un caso particular, pues el jugador de Los Ángeles Chargers, Max Twerk, fue suspendido por cuatro partidos de la venidera temporada regular de la NFL, debido a una violación de la política de sustancias prohibidas de la liga. A través de su página web, la NFL anunció que Twerk consumió un suplemento alimenticio que estaba contaminado con una sustancia que aumenta el desempeño deportivo. El futbolista aceptó la responsabilidad y dijo que al consumir suplementos alimenticios, se abrió a la posibilidad de consumir un suplemento contaminado, algo que al final resultó en un positivo por una sustancia vetada. Finalmente dijo que comprende que la política de la NFL es muy clara en este tema y bueno, sin duda es un modo difícil de aprender una lección y dijo que nunca cometerá ese error nuevamente. Ahora, este futbolista se dedicará seguramente a leer la información nutricional, la tabla nutricional con más detalle de cada producto que vaya a ingerir para saber realmente qué es lo que se va a comer y que no le va a meter en problemas con un positivo como este que le ocurrió recientemente. Por su parte, los dirigentes de los Chargers han declarado que aceptarán el castigo y que esperan que su jugador entienda lo que esperan de él para cuando se cumpla la sanción. Twerk podrá regresar a la plantilla activa de los Chargers hasta el 2 de octubre, aunque el castigo no impide que el atleta entrene con el resto del equipo y juegue en los encuentros de pretemporada. La próxima temporada del fútbol americano comienza el jueves 7 de septiembre, está a la vuelta de la esquina, con un partido entre New England Patriots y Kansas City Chef. El resto de los partidos de esa primera jornada se jugarán el domingo como de costumbre. Y el Super Bowl, el Super Bowl 2018, que es lo que muchos preguntan, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Bueno, el Super Bowl, también conocido como Super Tazón, se jugará el 4 de febrero de 2018. Y desde ya, cuando aún no ha comenzado la temporada regular, ya comienzan a salir rumores, a especularse acerca de quién será la estrella del mediotiempo. Se habla de Rihanna, Miley Cyrus, Taylor Swift y Britney Spears. Ellos son las fuertes candidatas a encabezar el show del mediotiempo del Super Bowl 2018, a realizarse en el US Bank Stadium de Minneapolis. También la banda estadounidense Maroon 5 podría animar el partido. Y existen también rumores que apuntan a que Shakira sea la estrella del mediotiempo. Bueno, ya ella tiene credenciales con varias finales de la Copa del Mundo de la FIFA y podría entonces completar allí con el Super Bowl. Bueno, y antes de hacer la primera pausa, permítanme referirme a la novela del fútbol en el mercado veraniego de fichajes. Cuando muchos pensaban que ya había terminado el culebrón protagonizado por Neymar, el Barcelona y el PSG, se dio a conocer un nuevo episodio cuando el Barça demandó a Neymar y el PSG respaldó al brasileño. El PSG emitió un comunicado en el que lamentó la actitud del Barcelona que reclama a Neymar 8,5 millones de euros por daños y perjuicios tras romper su contrato. El club parisino aclaró que la contratación del brasileño respetó estrictamente las leyes vigentes. Los 8,5 millones de euros que le demanda el Barcelona a Neymar son la primera parte de esa prima de renovación que el Barcelona ya le abonó por ampliar el contrato el año pasado. El Barcelona informó que remitió a la Federación Española la demanda laboral que el 11 de agosto pasado interpuso contra el jugador Neymar Jr. ante el Juzgado Social de Barcelona para que la traslade a la Federación Francesa de Fútbol y a la FIFA a los efectos legales oportunos. Así que esta historia continuará. Bueno amigos, ya llega el momento de hacer la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más actualidad extradeportiva. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. En esta parte del programa les hablaré de mujeres exitosas, deportistas o que tienen que ver con el deporte. Empecemos con el Miss Earth Venezuela 2017 que se realizó el pasado domingo 20 de agosto y que todo el país pudo disfrutar por aquí por la señal de Globovisión. En este certamen, la representante del ARA, Ninoska Vázquez, de 24 años de edad, fue coronada como Miss Earth Venezuela 2017. Ya se preguntarán ustedes ¿Qué tiene que ver la ganadora del Miss Earth con el deporte? Bueno, Ninoska ha estado vinculada con el deporte favorito de los venezolanos en el pasado. Específicamente, les estoy hablando del béisbol, ya que hace un lustro resultó elegida como la madrina de los cardenales del ARA. Y estas son las imágenes de aquel momento que comparten en la página del equipo de béisbol, que es uno de los de mayor tradición en el país, además de ser una de las franquicias más antiguas del deporte venezolano, que aún sigue vigente. ¡Ninoska Vázquez! ¡Ninoska Vázquez! En el cuadro de honor, Ninoska llegó hasta la instancia final junto a Miss Nueva Esparta, Luisa Cristina Núñez, quien se alzó como Miss Aire o lo que es equivalente a primera finalista. Luisa Cristina también tiene un pasado en el deporte. Ella es comunicadora social, fue compañera de nosotros aquí en Globovisión, en la fuente de espectáculos. Pero antes de eso, Luisa Cristina se desempeñó como narradora de noticias deportivas. Trabajó en el departamento de prensa de un canal de televisión especializado en deportes. Así que si quieren hablar de deportes, pueden hablar con ella, pues cubrió esta fuente durante varios años, la fuente deportiva. Y allí, en estas imágenes, la veremos en acción. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero meridiano. Quien tiene el gusto de saludarles de parte de todo el equipo técnico y de prensa, Luisa Cristina Núñez. Bueno, vamos a iniciar los 60 minutos de información deportiva nacional e internacional. Se llevó a cabo la tercera edición de la carrera 10K, caminanta 5K. No es momento de hablarles del fútbol nacional, justamente este fin de semana se vieron las caras del Caracas anteatlítico Venezuela. Se despide de ustedes, de parte de todo el equipo técnico y de prensa, Luisa Cristina Núñez. Que Miss Tierra Aires, Nueva Esparta, y por consiguiente, la nueva señorita Miss Tierra Venezuela, es Lara Ninozca Vásquez. Y les decía que hablaría de mujeres exitosas que son deportistas o están vinculadas al deporte. Una vez más llega a los titulares la futbolista Dana Castellanos, quien está nominada a la mejor futbolista femenina del año de los premios The Best que entrega la FIFA, siendo la única jugadora latinoamericana y la única en su categoría sub-20. Recordemos que en enero de este año la FIFA entregó por vez primera los premios The Best tras su ruptura con la revista Frankfurt Ball, que conjuntamente entregaban el Balón de Oro, que es propiedad de la revista francesa. A raíz de esto cambiaron las reglas. El próximo 23 de octubre se celebrará la segunda edición de los premios The Best de la FIFA. La última versión de los prestigiosos galardones que el ente rector del fútbol mundial comenzó a entregar en 1991 durante la gala del jugador mundial de la FIFA. Ya no se esperará hasta enero para conocer al jugador del año anterior. Será en este mismo 2017 cuando se conocerá el mejor jugador de este año. Los premios The Best distinguen al mejor de cada categoría independientemente de la competición o la nacionalidad del ganador o ganadora por sus logros durante el periodo de tiempo comprendido entre el 20 de noviembre de 2016 y el 2 de julio de 2017 para la categoría masculina y el 20 de noviembre de 2016 también y el 6 de agosto de 2017 para la categoría femenina. Los premios se otorgan de acuerdo con la actuación y el comportamiento general dentro y fuera del terreno de juego. En esta segunda edición el premio The Best estará dividido en cuanto a las votaciones en cuatro partes. Votarán los medios de comunicación, votarán los capitanes de las selecciones, los entrenadores, cada uno con un 25% y un 25% restante para los hinchas que voten en FIFA.com. Así que si quieren apoyar a la futbolista venezolana tienen que registrarse en la página de la FIFA. Tomen en cuenta esto, el peso del voto de los aficionados es exactamente igual al peso del voto emitido por los entrenadores de las selecciones nacionales, los capitanes de las selecciones y un selecto grupo de periodistas, cada uno con un 25%. Solo se puede votar una vez y una vez emitido el voto no se puede cambiar. Desde el pasado lunes 21 de agosto y hasta el jueves 7 de septiembre estarán abiertas las votaciones para escoger a los ganadores, a los premios The Best en las categorías Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador Masculino y Mejor Entrenador de Fútbol Femenino. El nombre de los ganadores del premio The Best se dará a conocer, como les dije antes, el próximo 23 de octubre en una gala que se llevará a cabo en Londres. Y ya que hablamos de los premios The Best, podemos decir que ya comenzó la temporada de premiaciones a los mejores del mundo en el deporte. Como una antesala, a lo que será el acostumbrado especial de fin de año de paparazzi del deporte con los números 1, en este caso de 2017. Durante el sorteo de la fase grupal de la Champions League, el pasado 24 de agosto, se dio a conocer el ganador del premio de la UEFA al Mejor de la Temporada en Europa. Los tres candidatos finalistas fueron Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Gianluigi Buffon. Amigos, llega el momento de hacer la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más actualidad extradeportiva. Paparazzi del Deporte Definitivamente, si no fuera por los escándalos que protagoniza Tiger Woods, ya no se le vería en ningún noticiero, pues ya los números en el campo de golf no le dan para aparecer en la prensa deportiva, como lo hizo durante muchos años, por lo que hoy es considerado uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos. Aunque el desempeño de la actualidad dista mucho del otrora número uno. Pero pasemos al más reciente escándalo que protagonizó este golfista. ¿Qué sucedió? La esquiadora Lin Sivón fue víctima. Su teléfono fue hackeado. Los piratas informáticos filtraron todo tipo de imágenes de Lin Sivón, desde selfies hasta imágenes de las partes íntimas de la deportista. Y en las imágenes aparecen tanto la medallista olímpica como el golfista Tiger Woods, que fue su pareja durante tres años. Dichas imágenes corresponden a la etapa en la que ambos deportistas mantuvieron una relación amorosa, una relación sentimental. Y eso fue desde 2012 hasta 2015. Tras conocerse la filtración, el golfista Tiger Woods y su exnovia han planteado la posibilidad de demandar a la página web que divulgó estas imágenes. Y así llegamos al final de esta edición de Paparazzi del Deporte, el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego, fuera de la acción deportiva. Les invito a que nos encontremos en redes sociales, en Twitter, arroba soy el paparazzi. La invitación también es para nuestra próxima cita vespertina y dominical de actualidad extradeportiva, por aquí, por la pantalla de Globovisión. Yo soy Maikel Anzola, paparazzi del deporte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!